La aduana nacional en la lucha frontal contra el contrabando en esta semana ha realizado cuatro operativos de resultados de los cuales ha realizado el comiso de más de 80.000 latas de cerveza equivalentes a más de 284.000 bolivianos. Prueba de estos operativos tenemos dos esflotas que estamos aquí mostrando a continuación las mismas que han sido acondicionadas de manera premeritada para intentar ingresar de manera ilegal a cerveza territorio nacional. Como pueden ver esta es la parte posterior de la flota. Todo hace pensar que esta parte es el final de la flota. Sin embargo esta es una plancha acondicionada donde detrás de esta plancha existe todo un lugar acondicionado acá adentro para guardar cerveza. Para el transporte y para el intento de ingreso de manera ilegal de cerveza. Bueno como pueden ver esta es la parte del maletero. Acá también tenemos otro compartimiento que ha sido acondicionado para el almacenaje y el transporte de cerveza. Y por último esta es la parte de atrás que pareciera que no tiene nada. Sin embargo al sacar una parte de la flota puede evidenciarse que como hemos mostrado después de esa plancha negra que se ve al ingresar a la flota existe un compartimiento donde almacenan cerveza. Acá también en la parte lateral almacenan más cerveza. De modo pueden observar que en esta otra flota se ha realizado un acondicionamiento para cubrir la parte posterior superior a los ventiladores y al sacar esa es plancha existe como un túnel en donde también ha sido depositada cerveza. Esa es la cerveza que está siendo ya descargada de la flota. Finalmente solicitar pedir a la población que no se preste y alometa debe asegurarse de que no se prestele... ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.